Belinda comparte una foto sin maquillaje, y no creerás cómo se ve. Varias famosas son conocidas por lucir perfectas en cada aparición, y algunas veces lo atribuimos al vestuario, accesorios y maquillaje, pero muchas están orgullosas de lucir su rostro al natural, como Claudia Álvarez y Alicia Kiss, y ahora Belinda, la mexicana compartió una foto sin maquillaje, y no creerás cómo se ve, juzgando por el fondo y su historial de Instagram. Belinda tomó la foto durante el viaje de esquí que realizó con su novio, el ilusionista Chris Engel, toda una belleza natural, por otro lado, Engel quien asegura que ambos trabajan en algo enorme que nos sorprenderá, nos preguntamos de qué se trata, por Mariana Pérez para Actitud FEM, 8 de marzo de 2017.